La Ruta de los Volcanes Fíjate que nos espera, como ya es tradicional en la Ruta de los Volcanes, nos espera diferentes manejos, donde hay de todo, en representantes de Monterrey, de Chiapas, Coahuila, Irapuato, Guanajuato, Guadalajara, no recuerdo ahorita de quién más, saludos hasta allá a todos los amigos de los clubs. La Ruta de los Volcanes Que tienen muchos retos, la camaradería a todo, nuevas aventuras, nuevos retos. La Ruta de los Volcanes La Ruta de los Volcanes